Es una granja de insectos y no es precisamente una imagen muy bucólica. Estos pequeños seres juegan un importante papel en la descomposición de la materia orgánica y por ello la empresa BioFlytech se ha especializado en su cría y producción masiva. La firma mantiene en sus instalaciones diversas especies y variedades geográficas de insectos, a los que se cría durante 4 o 5 años, como explica el coordinador del proyecto, Santo Rojo. En esta instalación lo que podemos ver es parte de la selección de los adultos en determinadas cajas con medios artificiales y especies seleccionadas durante más de 4 o 5 años. Esta producción a gran escala de larvas tiene diversas utilidades, como elaborar piensos compuestos en ganadería y acuicultura, eliminar residuos del sector agroalimentario o acelerar la biodegradación de metales pesados del calzado, que de forma natural tardarían varias décadas en descomponerse. Otra utilidad que también estamos desarrollando es la eliminación de determinadas materias orgánicas, tanto restos derivados de la elaboración de productos agroalimentarios, como la eliminación de residuos potencialmente dañinos para el medio ambiente. La tecnología aplicada por BioFlightech se inspira en los procesos de degradación y transformación de la materia orgánica que se producen en los ecosistemas de manera natural, por lo que es sostenible desde el punto de vista económico y ecológico.